Hola amigos, bienvenidos una vez más a la Matrix of Leadership y en esta oportunidad les presento a Combiner Force Decepticon Bloodjohn de los Robots in Disguise Transformers Muy bien, en esta oportunidad voy a hacer el unboxing de Bloodjohn de ese Decepticon de Robots in Disguise Ok, vamos a abrirlo para empezar Aquí quitamos las bandas adhesivas y vamos a abrir este sensacional Transformer que prácticamente se ha abierto de una manera muy muy fácil Muy bien, ahora vamos a cortar las cuerdas para poder liberar a nuestro Decepticon Perfecto, parece que eso es todo Y si, aquí tenemos a Bloodjohn Muy bien, con respecto a la caja, aquí podemos ver la transformación de Bloodjohn Él se transforma en un cañón Cybertroniano muy cibernético, doble cañón, lógicamente del planeta Cybertron Aquí más arriba podemos ver una imagen realmente impactante de Bloodjohn, ok En el modo dibujos animados o cartoon, tal como aparece en la serie de Robots in Disguise Abajo más especificaciones Por esta parte, simbología cybertroniana en alto relieve Al otro lado tenemos, bueno, aquí una imagen más de Bloodjohn Aquí dice Warrior's Class, ok O clase guerrero, en cuatro idiomas, incluido el español En la parte de detrás, podemos ver que aquí tienen aquí el manual de instrucciones De trece pasos para la transformación de Bloodjohn De modo robot a modo vehículo y viceversa Aquí podemos ver a Bloodjohn en modo vehículo Tanque Cybertroniano doble cañón Y en modo robot Aquí, bueno, algunas especificaciones de cómo descargar el scan Para poder jugar el juego en sus móviles Ahora vamos a proceder a la transformación de Bloodjohn Muy bien, aquí tenemos a nuestra figura de acción Ok, no toca manuales de instrucciones Lo único que toca es una espada que justamente la voy a sacar Muy bien, aquí está la espada Muy bien, aquí vemos la espada de Bloodjohn, ok Vemos que tiene un accesorio para que se pueda sujetar En una de las manos de Bloodjohn Y también en modo vehículo Muy bien Aquí lo tenemos Justamente usando su espada Y sinceramente es un modelo muy atractivo Me agrada muchísimo Muy bien, aquí tenemos la cara de Bloodjohn, ok Es una calavera exactamente con una especie de casco rojo samurai Ok, en la parte de detrás toca un par de cañones Bastante cibernéticos, ok Y poderosos a la vista Muy bien, el color anaranjado predomina Tanto en las rodillas como en la parte del pecho Y la cintura Y también en las manos Vemos que tiene Algunos diseños en alto relieve Que las hacen muy atractiva esta figura de acción Muy bien, en la parte de las piernas, ok Podemos ver que Es articulable Muy articulable, ok Lo suficiente como para hacer Una figura de acción en modo guerrero Ok Podemos manipularlo de esta manera Justamente Ok, doblarlo Doblar las piernas de esta forma también Con respecto a los brazos También giran totalmente Los codos de igual manera Fíjense Excelente Al menos cumple con su función Y hace llamativa esta figura de acción Muy bien Para empezar a transformar A nuestra figura de acción Bulgeon, el Decepticon Lo primero que tenemos que hacer Es quitar la espada Quitamos la espada Muy bien El primer paso que tenemos que hacer es Tomarlo de esta parte Y Desglosar esta parte así Luego ponemos los brazos de esta manera Para que se nos sea más fácil La transformación Ponemos La pierna en esta posición Y luego en esta Que quede de esta forma Esta parte Que viene a ser la rodilla La ponemos aquí Justamente Y esta otra parte La Desglosamos Y la ponemos así Para esta parte Justamente Verde que ven aquí Y que quede tal como lo están viendo Muy bien Vamos a hacer lo mismo con el otro lado Tomamos aquí Estiramos así Luego de esto Ponemos la pierna De Bulgeon En esta posición Tal como lo están viendo Luego Retrocedemos Esta parte Ponemos la rodilla Así Hasta el tope Y esta otra parte Allí Excelente Ahora Ponemos así En esta posición Y tenemos que Darnos cuenta De que Esta protuberancia De color naranja Entre A este orificio De color negro Que está justamente aquí Así Veanlo Allí Vamos a hacer lo mismo Con el otro lado Aquí hay una protuberancia De color naranja Y el orificio negro Está a este lado Vamos a hacer esto Y listo Tiene que quedar De esta manera O de esta forma Muy bien El siguiente paso es Abrir el pecho De esta manera Hacia la parte de abajo Luego 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 Vamos a girar la cabeza Para la parte de detrás Y la escondemos Así Una vez que esté En esta En esta parte Vamos a Bajar el cañón Allí Muy bien El siguiente paso a seguir Es Tomamos los brazos Y los ponemos En esta posición Así De igual manera Hacemos con el otro lado Así De manera que los puños Queden Hacia arriba Tal como lo están viendo Luego Luego Ponemos los brazos En esta posición Tal como lo ven aquí Y luego Vamos a unirlos De esta manera Fíjense Allí Y la otra Allí Muy bien Ahora Vamos a unir Ambas Protuberancias Esta protuberancia De color Plomo Y esta otra Protuberancia De color naranja Ambas De esta manera Con cuidado Uno Y dos Perfecto Ya lo tenemos aquí Perfecto Y de esta manera Tenemos ya Transformado a Bloodjump De modo robot A modo vehículo Como verán Este es un Tanque Cybertroniano Con mucha tecnología Tal como lo están viendo Ok Doble cañón Y muy colorido Tal como lo ven aquí Me agrada muchísimo El color verde Tiene un color verde militar Excelente Los colores rojo De color vivo Y combinan Con la parte naranja Y de color negro Aquí Con respecto a las orugas Las orugas No giran exactamente Sino que se ayudan Con unas ruedas Muy muy pequeñas Que tocan justamente Dos por cada lado Muy bien Con respecto a la espada La espada La pueden colocar Justamente En este orificio Así Si es que lo desean Y Pueden mantenerlo allí Sin ningún problema Ok Ahora El cañón El cañón gira Tal como lo ven Gira totalmente Es excelente Ok Es muy articulado Y por eso me agradó muchísimo Esta figura Y quise conseguirla No he visto Un review En español En todo YouTube En lo que respecta A los videos De reviews De Norteamérica Y de Europa Muy bien Con respecto a esta parte Pueden subirla Y bajarla Ok Que hace que esta figura Sea muy entretenida La verdad Para aquellos que les guste Manipular Eh A los Transformers Ok Sobre todo Los chicos En mi caso Bueno yo Los transformo Eh Para mostrarlos Y a la vez Los grabo Luego los vuelvo A transformar en robots Los pongo en sus cajas Y quedan allí En mi colección personal Muy pero muy bien Cuidados Ok No olviden de que este Es un Decepticon La señal lo pueden ver aquí En Este sticker O adhesivo Pegado en la parte superior Y o parte del hombro En modo robot En este caso En modo Vehículo En la parte superior De El cañón Del tanque Muy bien Esta es la parte de delante Esta especie De Estas dos partes De color púrpura Parecen dos ojos Gigantes Ok Tal como lo ven Ven Y gira de esta manera Excelente Muy bien Ahora voy a proceder A transformarlo Una vez más A modo robot Quitamos La espada La ponemos a un lado Luego Separamos La parte de los brazos Ok Con mucho cuidado Siempre Ya que estas partes Son muy delicadas Muy bien Lo ponemos en esta posición Ok Perfecto Luego de esto Bajamos los brazos Y los hombros Deben de quedar En esta posición Hacemos lo mismo Con el otro lado Luego de esto Giramos El brazo Y debe de quedar De esta manera Muy bien Muy bien Luego de esto Vamos a extraer La cabeza De blotgeon De esta manera Y la Colocamos Hacia el frente Y subimos El pecho Muy bien Ahora Subimos los cañones De esta manera Luego de allí Lo ponemos En esta posición Y separamos Esta parte Y esta otra Perfecto Una vez que sea así Vamos a poner Esta parte Aquí Y bajamos Esta otra parte Que es la rodilla Lo mismo Vamos a hacer Con el otro lado Ok Separamos Esta parte Y la ponemos Aquí Y bajamos Esta otra parte Enaranjada Que es la parte De la rodilla Excelente Ahora Estiramos Las piernas De esta manera Y las ponemos En la posición Normal Luego de esto Bajamos Los brazos Y colocamos La espada En su lugar Respectivo Perfecto Y tendremos A blotgeon Una vez más Transformado En modo Robot Excelente ¿Verdad? Muy bien Esta figura La pueden conseguir En los lugares Autorizados De la marca Registrada Ok Que ya bien La conocen Justamente En muchos de mis videos Las he dicho Ok Espero que les haya gustado Esta review De Bloodjone De este Decepticon En el futuro Voy a hacer muchos más Reviews Ok Porque a mi me agrada muchísimo Hacer reviews De esta Temática De los Transformers Siempre me ha gustado Desde pequeño Lo hago porque me agrada Y espero que me Estén visitando La próxima vez Que saque un Video nuevo Si quieres ayudarme A continuar En esta Travesía De los Transformers Y crear videos Junto conmigo No olvides de darle like A este video Si te ha gustado De suscribirte De comentar Y también Por supuesto De Activar la campanilla De notificaciones Para que la próxima vez Que suba un video Te enteres Muchísimas gracias Y hasta la próxima Fanformers Te enteres 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 Te enteres